Les voy a contar ahora, más de uno va a entrar en calor, y en un gran calor. Veníamos bien con el tema del frívolo de la boleta. Veníamos bien, pero yo les pido a todos ustedes y sobre todo a la gente que presten atención a este cuentito que es real. Anoche terminé de corroborar todo. Vamos a ver la placa y les empiezo a contar este enigmático del que vamos a tener que meter fichas todos para descubrir. ¿Te podemos hacer preguntas? Sí, lo único que les pido es no nombres, no nombres. Es la historia en la que hay involucrado un futbolista, la modelo A, un productor de televisión y la modelo B. ¿Qué tienen en común estas cuatro personas que de alguna manera están vinculadas con el ambiente artístico? Porque hoy cualquier futbolista está reconocido como un artista. Sí. ¿En qué eran amigos? O sea, el futbolista, claro, el futbolista era amigo o es o era, mejor dicho, amigo del productor. Sí. La modelo A. Pero eran pareja, mujer, varón, mujer, varón. La modelo A, pareja del futbolista. La modelo B, pareja del productor de televisión. Tengo una pregunta. Ay, ya sé quién es el productor. El más famoso de los cuatro. El más famoso involucrado a nivel mundial de los cuatro es el futbolista. Ah, qué bomba. Pregunta, ¿el productor es un productor que se lo reconoce por su nombre o es un productor de televisión? El productor es un productor que se lo reconoce por nombre y apellido. Carla ya sabe quién es, ¿cómo sabe ya quién es? No, no, no. Pará. Hacé preguntas. Las dos modelos, una salía con el futbolista y otra con el productor. Mirá la modelo A. La modelo A salía con el futbolista. Sí, tiene frizz la modelo A. La modelo B salía con el productor. Mejor dicho, o sale con el productor. La modelo A. La modelo A. O la modelo B. Sí. ¿Alguna de ellas estuvo en el bailando? ¿Alguna de ellas? ¿Estuvo en el bailando? Estuvo en el bailando. ¿La A o la B? Cualquiera de las dos. Ninguna estuvo en el bailando. ¿El futbolista estuvo en el casamiento de Messi? El futbolista entiendo que estuvo en el casamiento de Messi, pero puedo errarle en el dato. Pero entiendo que sí. Ahora vamos a ir develando de a poco. Algo sobre las modelos. ¿Cómo? Algo sobre las modelos. Son de 30 y pico, de 40 y pico. No, de 30 y pico. Una de 30 y pico. Ajá, joven. Y la otra de 20 y pico. El futbolista y la modelo A. ¿Les chequeaste varias veces si estaban juntos o separados? Sí, muchas veces. Y has hablado acá del tema. Sí, sí. A ellos los tengo. A ellos los tenés. ¿El futbolista es de la selección argentina? Era. Ah, el reconocido. Reconocido. Un mundial. No, no, no. No, no, no. No, no, no. El productor. Por lo que dijo ella, el futbolista y la modelo están separados. El futbolista y la modelo están separados. Mucho nominal el futbolista. Y mucho tatuaje. La modelo A, que estaba con el futbolista, ¿se fue con el productor? De nuevo. La modelo A, que estaba con el futbolista, con el cual compartimos odontólogos. Ah, epa. ¿Se fue con el productor? No. ¿O la modelo B se fue con el futbolista? No, el escándalo antes de ver alguna de las partes es el siguiente. Eran los cuatro amigos, la modelo B de novia con el productor engaña al productor con el futbolista que salía con la modelo A. A todo esto, la modelo A era amiga de la modelo B porque en París, en su época de trabajo, le abrió la puerta de la moda, de los laburos, de restaurantes. Le ha matado el hambre la modelo A a la modelo B. Cuando se enteran de los primeros cuernos en el año 2016, nadie podía creer. Esto era un secreto a voces y trataron de derribar ese mito y decir que nada de eso había ocurrido. Tengo una pregunta, el futbolista es de esos que enamoran a cantidad de chicas. Sí, estamos todas muertas por sus abdominales. El futbolista en cuestión que engañó a su mujer en su momento con la novia del productor es el señor Pocho Lavece. Obvio. Y la modelo A es Janina Escrepante. Una relación que al día de hoy... Reconocé que lo saqué. Sí, lo sacaste. Una relación que al día de hoy está finiquitada. Pero cuando ocurrieron los primeros cuernos, eran marido y mujer. Bueno, eran pareja, casados, no estuvieron... ¿Habrá sido ese el motivo de la separación? Ocho años. No fue el motivo de la separación ese... Hay algo que no entiendo. ¿Qué? El Pocho y el productor, ¿eran amigos también? Bueno, justamente, eran muy amigos. ¿O solo las dos modelos eran amigas? No, no, no. Los cuatro eran amigos y con otro grupo de amigos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando se separan, Janina Escrepante, del Pocho Laveci, sigue la relación amorosa entre la modelo B y Pocho Laveci. Que hay que descubrir quién es la modelo B y quién es el novio productor de la modelo B. Claro, el tema es que el Pocho tuvo muchas... ¿Cómo? El tema es que el Pocho tuvo muchas historias. Bueno, por eso. Pará, pará. ¿La modelo B en este momento está con el Pocho? La modelo B no está con el Pocho. La modelo B hace 20 días estando separada del productor de televisión. Voy de nuevo. La modelo B hace 20 días estando separada del productor en cuestión. Se lo comió y corrió. Se comió a Pocho Laveci. ¿Cómo descubre esto el productor de televisión? Porque le había puesto un programita de GPS, ubicándola a ella, estando separados en ese momento. ¡Espérense! 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 Hablaste hace poco de que se reencontraron y yo te pregunté, ¿quién es ella? Ahora te voy a contar. La modelo B hace 20 días está en la casa de Pocho Laveci, la rastrea por celular el productor de quien en esos días estaba separada. ¡Qué inseguro el productor con los falleros! Y el GPS le dice que la modelo estuvo en la casa de Laveci durante 8 horas. Porque la B.C. estuvo en Rosario hace poco, ¿no? ¿En dónde estaba? ¿En qué lugar? Porque la B.C. es de allá. Bueno, la cuestión es la siguiente. La modelo... No vale, se lo estoy pasando. No, 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 para, 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 para. No vale eso. La modelo B... ¡Che, che, no sean buchonas! La modelo B y el productor es la pareja integrada por Nacho Viale y Lucía Pedraza. ¡Me encanta! La novia de Nacho Viale hace 20 días estuvo pasando una feroz noche caliente en la casa de Pocho Laveci. Cuando Nacho se entera de esta historia, termina reconociendo que no eran pareja entre ellos, por lo tanto... ¿Y para qué le puso el programa? Se arrima. ¡Pare, pare, 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 porque no se entiende nada, para. ¿Cómo te lo conté? Tal cual. Nacho Viale le puso un GPS a Lucía... Al teléfono de Lucía Pedraza. Tipo burlando. Tipo burlando, pero sí. Porque se despechaba de algo. Ellos estaban distanciados, pero él... O porque justo le quedó cómodo y le vino una promoción de persecución. Ellos estaban separados, pero él le puso el GPS, descubrió que pasó la noche con Pocho Laveci, se lo dijo, se perdonaron todo y él ahora está en Nueva York con ellas, viajando a Miami y vuelve en el miércoles. O sea que, si le quieren preguntar a Pocho, a Janina Crepante, a Nacho Viale o a Lucía Pedraza, háganlo porque esto es 100% real. Pero es una bomba. Es una bomba. Es una bomba. Es que ya acierto nada. ¿Dónde está mi copa? ¿Dónde está mi premio? Te mereces el premio. Muy bien. A los cuatro. Les dije que había una historia donde había un futbolista, una modelo, un productor y otra modelo. Engaño, traición y divorcio. Vamos a ser felices los cuatro. Está bien, chicos. Que vivan el amor. Te dije que era un escándalo. Que la gente se quiera. Que la gente se quiera.